Dentro de... ¡A el agua, patos! ¡Haciendo la dolios de lágrimas, tío! ¡Oh, gente! ¡No es un bug! ¿Qué diréis ustedes? ¿Por qué me está hablando de un bug nada más empezar el vídeo? Cuidado, porque todo esto tiene una explicación. ¿Qué tiene que ver un bug aquí, si no hay bug? Bueno, me refiero que ya estamos en la semana 4 de pesadilla y tenemos nueva misión para el modo historia y para el modo supervivencia. Y también nuevos modificadores. Para el modo de supervivencia tenemos la misión sangre en la nieve, como estáis viendo aquí, y modificador curación mitigada. Significa que te curas menos. Pero ojo con el modo historia, porque tenemos de misión mareas de guerra y de modificador katana embotada. Este modificador ya me lo preguntaron hace mucho tiempo y os lo explico para que no penséis que es un bug. Resulta que no podéis matar solamente utilizando la katana. Es decir, podéis dañar al enemigo, pero el último golpe, el golpe de gracia, no puede ser con una katana. Tienes que utilizar o fuego, o flecha, o bomba, o chillo, o lo que tú quieras. Muy importante porque vais a empezar a ir... No lo vais a matar y vais a pensar que es un bug. No es un bug. Así que espero que os guste este vídeo y como siempre, un buen like. Vamos con cazadora y ronin. Lee lleva su pedazo de ronin. Yo llevo mi cazadora. Bueno, vamos a ver qué tal. Y el modificador de katana embotada para que ya personas no sepan. Bueno, ya lo mencionó al principio del vídeo. Pero lo vuelvo a decir, simplemente es que no os podéis matar con la katana como último golpe. Puede estar ardiendo el enemigo y que tú le des un último golpe, eso sí. Cuidado que va uno, ¿eh? Sí, lo mismo. Ardiendo, se puede aprovechar. Vale, le puedo quedarte. Buena, que buena. Arquero, ya arriba. Vale, le voy a dar a decir que está en el suelo. Esto. Gracias. Cuidado. La flecha, vale. Pongo humo. Lee, puede rematar. Sí, sí. Vale, voy por la flecha, ¿eh, Lee? ¿Te queda? Sí, sí, sí. Me he fallado. Ahí está, gente. Vale, que no te lo he. ¿Te queda? ¿Tienes un vuelo roto? Ahí, ahí. Mientras que está ardiendo. Aprovechamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Espera un poquito. ¡Ee, cuidao! Cuidado. Te vienen dos más, ¿eh, Lee? Detrás tuya. ¿Eh, detrás? He hecho humo. He hecho humo. Vale, aprovechamos, aprovechamos. He hecho vida también. Está muerto. Al gordito. Dale uno al gordito, que ya lo tenemos. Está muerto, ya está. Vale, detrás, ¿eh? He hecho. ¡Vota ese! ¡Vamos! He muerto, he muerto. Vale, perfecto. Último golpe con cualquier arma que no sea la katana, gente. ¡Vamos! Vale, aquí no hay pre-camino, ¿eh? No hay nada. No, por ahora no. Con el juego. Y que muera con el fuego. Con el fuego así puede morir con la katana, ¿eh? Nada. Está ardiendo la misma vez que le pegamos la katana. La katana, ¿eh? O fuerte. Te miro y te katanazo. Vale, eh... Ahora podemos aprovechar. He hecho dos bombitas. Vamos, vamos. He hecho bomba. Vale, perfecto. Venga, dos menos. Vale. Buenísima. Queda uno. Bombita nueva. Remata ahí con tu sidako. Bueno, pues lo remato. No, no la remata. Es que no la parecía. No parecía, tío. No parecía de lo cuadrado. Al uno de los meses me queda ahí como tontado. Sí. Que no aparece para rematar, tío. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno. Primera parte hecha. No tenemos ni pre-camino ni nada, así que seguramente aparezca algo ahora en el segundo capítulo. Sí. Hecha y la repita. Vamos, la diosin. ¿Qué tal? Vámona. A ver. Aparecerá. A ver, espérate. A ver, ¿qué parece? Eh... Tesoro. Sí. Vale. Tesoro, que lo tendremos... Está en el otro lado, creo, también. En el otro lado, ¿no? Vale. ¿Tesoro? Sí. Podría que ser en el otro lado, también. Venga, muerto. ¡Eso humo! Vale. Le estás dando con la flecha, se va. Sí. No sirve de nada el humo. Venga, muerto. No quiero. Venga, muerto. Venga, muerto. Venga, muerto. Venga, muerto. Sí. ¡Venga, muerto! ¡Venga! ¡Venga, muerto! Desde arriba, esto. ¡Venga, muerto! ¡Venga, muerto! ¡Venga, muerto! Buena, tío. ¡Bombita, fuego! ¡Todo, todo! ¡Aquí está todo oferta! ¡El pa de la muestra! ¡Venga, la pita de la muestra! ¡Vale! Vale. El Rony en este le queda llana. ¡Venga, arriba, eh! Lo he cogido, tío. Lo he cogido, tío. Vale, he hecho humo, eh. He hecho una bomba. ¡Eh, eh! Pero, ¿qué me está contando, tío? ¿Qué me está contando? ¡Ah! Lo he despediciado. No pasa nada. Ahí está. Se está quemando. Voy a aprovecharlo. ¿Eh? Ah, ya está muerto. ¡Ah, ya está detrás del otro! Que yo quería que había muerto, tío. Detrás del otro. No, no. Falta uno. ¡Uh, cuidao! ¡Uh! He hecho vida. Vale, vale más por ti, eh. No, ya está. El resto ya. ¡Hala, bombita para ti! Vale, ya va a quedar un poquito. ¡Hala, he hecho humo! Me voy a matarle. ¡Hala, muerto! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo, baby! ¡Todo tuyo! ¡Venga! ¡Vámonos! Me voy ya para delante yo. ¡Perfecto! Si llego yo antes, ya las flechas ya paran y ya no te dan. Vale, vale, vale. Es algo que también la gente puede... Claro. No, pero la gente puede hacer eso también. Para que no... Para que las flechas ya casi no da tiempo ni que las tiren. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Hay alguno de ahí? Ahí estamos. ¿Qué está hecho? ¿Se la ha cargado? Perfecto. No, no, no hay nadie. ¿Hay nadie, no? Sí, no. Esa la hace, no la hace. ¿Pero sigue esperándote? Aquí otras veces me he encontrado yo a alguien esperando. Perfecto. Otras veces me he encontrado yo aquí a alguien ahí esperando. Pero uno, ¿sabes? No te queda así que... No, aquí hay uno en la escalera, creo. Eh, muerto. ¿Vale? Parezco apuntado, tío. Tirando la flecha así. ¡Eh, un oso! ¿Escuchó un oso? ¿Sí? Sí, vamos, no hay un video. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, eh? Cuidado que están los dos. ¿Vale? ¿Vale? Nada, nada. Oso fuera ya. Y este también se va ya. Fuera. Vale, perfecto. Tenemos el tesoro arriba, ¿eh? Sí. Otro ozo, ¿eh? Otro ozo. Voy para allá, voy para allá. Espérate. Vamos rápido. Estoy yendo por arriba. Voy a hacer una cosa, mira. Le voy a dar a la lamparita. Es que no apuntes. Dale, dale, dale a la lamparita. ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡He hecho humo! Aprovechamos. A ver, se quema. Se muere, se muere. Vale, perfecto. Muerto, muerto. Tesoro arriba. Aún no se va a cofre. Ahí es. Madre mía, manía. Venga, voy a echar el humo, ¿eh? Espérate, dame un segundito. Déjame coger aquí la munición. Perfecto, ahí para la bombita. Ahí, bien, 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 bien preparada. Reabastece. Venga. Humo, dale. ¡Vale! ¡Vale! Muertos. También, ahí está detrás. ¡Se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Eh, eh, eh! ¡Mate! ¡Pero nos mató! ¡Nada, nada! ¡Uy! Acaba. No, 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 no. ¡Muerto! ¡Está guardado! Al muerto también, perfecto. Buena ley. A ver, podemos ir. A la tercera parte. Perfecto. Oye, el pergamino en la tercera parte, sin más no recuerdo, era en uno de los barcos, ¿no? Dentro de... de uno de los barcos. ¡Oh! ¡Ah, carab... ¡Al agua, patos! ¡No siento, me ha doliado el alma, tío. Me ha doliado el alma. Lo siento, me ha doliado el alma. Mala gente, atrás, atrás. ¡Me ha doliado el alma, tío! Y encima viaja. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Maldición, maldición! Hay mucho cansancio para nosotros. Sí, sí, se nota, se nota. Vale, perfecto. Tercer capítulo, vamos a coger el pergamino y vamos a completar, vamos a matar a Suki-tumbun-bancha. ¿Cómo se llame? ¿En? No, eso se llama. A ver, el pergamino. Vale, no está aquí. Voy yo por la fiesta. Vale. Pero te voy para el sitio también. ¡Gápido! ¡Gápido! Aquí está pasando, tío, que parece que está cuchillando a lo de la... ¡Aquí! ¡Voy! ¡Va tú! ¡Ronte para cosillas! ¡Fuérate con el fuego! Vale, perfecto. ¡Ey, estamos vivos! ¿Ya estábamos? ¿Vale? ¡Perfecto! ¿Vas a coger munición o algo? Para no... ¡Qué asco, tío! Vale, ee... ¡Ja, ja, ja, ja! El pergamino lo tenemos y... En el barco, en el barco. Está en el barco. Vale, ¿tú vas a intentar ir a por lo de la flecha, voy yo? Me digo algo. Sí, voy a dar flecha. Mientras aprovecha un ataque aquí, te lo despeda a tocar. Te tiro una bombita, yo. ¡Vete, vete, vete! Tienes un gordo abajo, eh. Vale, flecha afuera Ok, otro Bueno, dos muertos ya aquí abajo Vale, me quedan dos guardetes Másazo que me ha dado Ah, no te preocupes Cuidado eh Cuidado Lee Nada, nada, no te preocupes Vale, creo que no hay nadie más Falta alguno, sí, falta alguno Me ha salido marcado Míralo, míralo, míralo Te lo he dicho Vale, vale, vale Yo mirando para un lado, ¿sabes? Madre Vale, voy por el otro Vale, perfecto Tú vas para arriba, ¿no? Sí, voy para arriba Sí, para abajo, pato Vale Vale, ya que vengan Ahora ¿Qué? ¿Están saltando? Vale, flecha afuera Vale, tengo a este Muerto Creo que hay uno arriba Sí Creo que hay uno arriba Veo uno Arriba Sí, aquí está Delante Es un lancero de ese Vale Esto está muerto Ah, ahí está Venga, me voy a poner Ah, no, que hay otro ¿Hay otro? ¿Hay otro? Bueno, mientras voy a correr Vamos 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 Creo que no hay nadie más, ¿eh? Ahí me parece que está el pergamino en ese barco, ¿eh? En la parte de abajo Vale, voy, 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 voy No te preocupes, voy yo Vale Si no tendremos que volver para atrás Sí, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando, creo yo Vale, ya está Fuera Ya no hay más Lo estoy inventando, tío Creo yo Me está juntando, me ha cogido por el aire Aquí está Digo, llevo un rato escuchándolo, tío El ruido El ruido ¿Qué es lo que he escrito? Perfecto ¿Todo bien? Vale Todo bien Perfecto Por ahora, fuera estos Vale, detrás los tengo ¿Hora? Aparcado Vale Eh... ¿Quién va? ¿Queda? Nadie Ahora hay que ir al tercero ya A matar a sus batallos y a los guardias Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué manía tengo de coger por esta cuerda cuando realmente es el punto más lejos que hay de todo el barco? Sí Te lo juro Sí Y tengo una manía, no sé, es por costumbre creo ya, eh No entiendo, no me entiendo ni yo Madre Ya me han visto Dale, calla, dale, calla Malo reparto Madre mía Vale Vale Muerto Muerto Vale, gordito muerto ¡Vale! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Vale! ¡Que se quema! ¡Que me ataque! ¡Que me ataque! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que se quema! ¡Dale, vaca! ¡Uh! ¡Me tiró! ¡Vale! ¡Te reanimo y nos vamos para acá, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Veida, salí, salí, salí! ¡Sume arriba! ¡Жuma arriba! ¡L enrichedé! ¡No me he enterado! ¡No me he enterado! ¡Te lo juro! Hecho humo. ¡Dos mero! ¡Vale! ¡Buena esa! ¡Le doy! Pues nada, ¡Que se quema! ¡Perfecto! ¡Está muerto! ¡Cuidado! ¡Sigue, cuidado! ¡Hay otros más! Echa duda, en este caso Está acabando de cargar la de fuego ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No veo que conmortamos bala a la misma vez! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Estoy desgraciado! Me tiran la bomba de fuego Este está muerto ya, eh Dale con la flecha ¡Oh! ¡Me mató! Cuidado, cuidado ¡Parta, parta! ¡Ahí hay! ¡Buenísimo! ¡No voy! ¡No voy! ¡Qué mal! ¿Dónde está? ¡El otro está muerto ya, no? ¡O no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene! ¡El de se muere ya! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Y me sobraba a ese golpe! ¡Madre mía! ¡Nisio! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias a ti ni! ¡Me devuelve! ¡Me dice gracias! ¡Me devuelve! ¡Y esto te ha hecho! ¡Flautita que te crió! ¡A ver qué tal lo que nos da! Porque últimamente es que no da nada, tío! ¡No da nada! ¿sabes que no van a dar? un mojón como siempre o cinco mojones yo ya llevo uno dos tres, cuatro y un quinto mojón más tengo el pack de los mojones y yo el pack morao bueno muchísimas gracias por haber jugado conmigo de nuevo como siempre gracias a ti es un placer chicos espero que disfrutéis de este nuevo capitulito de la semana 4 de pesadilla como siempre un buen like para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo chao